desde Estocolmo, Suecia, desde Estocolmo, Suecia, desde Estocolmo, Suecia, llega para ustedes, el grupo tropical sensación del momento, la nueva era de la música tropical en Suecia, ya tiene nombre, ya tiene nombre, ahora, ahora todos de pie, y a prepararse a bailar la mejor cumbia. Merengue. Y mucho más. Ya estamos listos para comenzar. En este escenario, la juventud, y el ritmo, y calidad de Fama 5. Fama 5. Fama 5. Desde Estocolmo, Suecia, desde Estocolmo, Suecia, llegan para ti, llegan para quedarse. Fama, Fama, Fama 5. 3, 2, 1. Fama 5.